¿Qué es el proyecto de investigación biomédica? Este es un proyecto que nació de una colaboración entre grupos de investigación biomédicas, que es el caso nuestro, es nuestro grupo, y grupos de investigación básica en fotónica y en química orgánica. La idea es conseguir un biomarcador de función mitocondrial que pueda ser utilizado tanto para investigación básica como para algún tipo de herramienta diagnóstica. Y entonces se trata de una molécula que atraviesa la membrana mitocondrial, carnitina. Han sintetizado esa molécula carnitina unida a un compuesto que es fluorescente. Y nosotros hemos hecho el estudio de viabilidad aquí en células, células en cultivo. Entonces vemos cómo entra dentro de la célula y entra dentro de la mitocondria, que es un orgánulo fundamental para el metabolismo energético de la célula. Es una molécula muy específica que solo funciona cuando la mitocondria está funcional y es capaz de atravesar la membrana. Entonces lo podemos usar para investigación en cáncer, porque hay muchos trastornos en el funcionamiento de la mitocondria para estudios en cultivos celulares. Y luego lo podemos utilizar incluso para el análisis de biopsia de determinados pacientes que tienen un trastorno genético en el transportador de esta molécula de la carnitina. Esta es básicamente la idea del proyecto.